Es un punto de correo, porque esto... ¿Exterior? Sí, me da un punto de correo. Es un niño, no a usted. Escóltame. ¿Qué? ¿Qué? Vale, el riego, el riego. ¿Aquí se lleva aquí? Avís a ver, con Diego, el río. Sí, todo. Bueno, ojo por ahí. ¡Ojo para mí! ¡Ojo para mí! ¡Ojo! 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 ¡Ya está!